Bienvenidos, bienvenidos a un show más de la Monarquía Musical Señor Eduardo Ronquillo, bienvenido Muchas gracias Luis Ibri, con la bendición de Dios por supuesto Gracias a esta gran empresa Power System Y estamos aquí la Monarquía Musical Desde Biblian, el Cantón Verde del Austroecuatoriano Para que lo bailen en todo el mundo Tigre Néstor Qué bonito vamos a disfrutar De este repertorio musical bien bonito Al mando del señor Choban y LP ¿Cómo suena maestro? Y la música ecuatoriano Para todo el Ecuador Y el mundo entero Para que lo bailen bonito ¡Sí! Mañana me voy al pueblo, Rosaura ¿Qué color quieres tu manta, linda, hora? Celeste como el cielito, Rosaura Verde como la esperanza, linda, hora Siempre me dan la platita, Rosaura Van a traer las cositas, linda, hora Siempre me dan la platita, Rosaura Van a traer las cositas, linda, hora Más tarde llego al pueblo, Rosaura Más tarde llego al pueblo, Rosaura Qué rica, borracherita, linda, hora Pero feliz, borracherita Mañana me voy al pueblo, Rosaura Qué rica, borracherita, linda, hora Para mi gente residente Allá en los Estados Unidos Goza nuestra música En el recuerdo Mañana me voy al pueblo, Rosaura Dime qué cosas te traigo, linda, hora A tu pan y panela traeré Para endulzarte la vida, linda, hora Siempre me dan la platita, Rosaura Van a traer las cositas, linda, hora Siempre me dan la platita, Rosaura Van a traer las cositas, linda, hora Más tarde llego al pueblo, Rosaura Qué rica, borracherita, linda, hora Más tarde llego al pueblo, Rosaura Qué rica, borracherita, linda, hora Arranca, piloto, no hay se tema Sí, señor Luis Beto Alcentales Mi amigo del alma Uy Y para mi madre querida Siempre Me recuerdo Ay, qué soledad tan grande La que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste Solo triste y agonciado Vuelve, vuelve pronto Que me voy a morir Si tú vuelves Yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto Que me voy a morir Si tú vuelves Yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría Eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena No se te vuelve a regresar Y para todo el personal De Pobre Sistema Hoy en chino Ay, qué soledad tan grande La que siempre me acompaña Desde que tú me dejaste Solo triste y angustiado Vuelve, vuelve pronto Vuelve, vuelve pronto Que me voy a morir Si tú vuelves Yo seré muy feliz Vuelve, vuelve pronto Que me voy a morir Si tú vuelves Yo seré muy feliz Porque tú eres mi alegría Eres mi sol y mi vida La causa de mi gran pena No se te acuerda a regresar Y para mi gente linda Residente en España Gózalo Cuando tú te pones El pantalón chicle No quiero que nadie se atreva A mirarte a tu alrededor Cuando tú te pones El pantalón chicle Enseguidita están los virones Y yo también no con ti Gózalo Paola Paulesca En el continente europeo ¿Bailarás? ¿Y lo gozarás? Que lindo te queda El pantalón chicle Con ese cuerito Me queda atrapado Y no sé qué hacer Pero tú te pones El pantalón chicle Para darme celos Con tus amigos Frente a mí Y cada vez que te enojas Te pones el pantalón chicle El rosadito Para darme celos Los virones Como aguaitan Como aguaitan Don Armandito Morales Y Kevin Morales Cruz Allá en Quito Sí, sí, sí Qué lindo te queda El pantalón chicle Con ese cuerito Me queda atrapado Y no sé qué hacer Pero tú te pones El pantalón chicle Para darme celos Con tus amigos Frente a mí Y para mi gente Allá en los estados unidos Gonzalo, familia Kiss me Como lo baila Como lo baila ¡Ay, ay! Lesbí, amiga Y Con sentimiento Allá en mi corazón ¿Por qué te sientes muy mal? Si es por ese ingrato amor Deja que ya volverá Allá en mi corazón ¿Por qué te sientes muy mal? Si es por ese ingrato amor Deja que ya volverá Sin pensar me hiciste amar Tu tierno amor me diste a ti No sé por qué me hiciste así Pero ya me olvidarás Sin pensar me hiciste amar Tu tierno amor me diste a ti No sé por qué hiciste así Pero ya me olvidarás Toria Blanquita bailará, bailará Y toda la familia Kiss me En los estados unidos Baila y disfruta nuestra música ecuatoriana Lili Paredes Y estoy muy arrepentido Por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad Yo no sé dónde estarás Y estoy muy arrepentido Por el daño que me hiciste Por tu engaño y falsedad Yo no sé dónde estarás Vuelve, vuelve mi cholita Yo te espero tu regreso Solo, solo me dejaste Y en la esquina me dejaste Vuelve, vuelve mi cholita Yo te espero tu regreso Solo, solo me dejaste Y en la esquina me dejaste Así nomás, así nomás Zapateando Goza la música ecuatoriana Goza la música ecuatoriana Goza la música ecuatoriana Bailará, bailará Goza la música ecuatoriana Goza la música ecuatoriana